Hoy en Farmacius.com os presentamos Seidi Fertil, un complemento alimenticio para hombres en edad fértil, pensado para aumentar la posibilidad de embarazo en base a la mejora de la calidad espermática. Seidi Fertil está formulado con ácidos grasos omega 3, que incluyen DHA, coenzima Q10 y minerales como el zinc y el selenio. Los ácidos grasos omega 3 son esenciales para el correcto funcionamiento de nuestro organismo y se deben incorporar a través de la dieta. El DHA es fundamental para la formación de los espermatozoides, para la correcta morfología y para mejorar la flexibilidad y la movilidad de los mismos. La coenzima Q10 actúa frente a la infertilidad masculina, consiguiendo aumentar la concentración espermática seminal, además de mejorar la morfología y la motilidad de los espermatozoides. El zinc y el selenio son minerales con propiedades antioxidantes, que además de reparar y prevenir el daño celular, están relacionados con el aumento de la producción de semen y contribuyen a mejorar la movilidad de los espermatozoides. Recomendamos Seidi Fertil a hombres en edad fértil que busquen aumentar las posibilidades de conseguir un embarazo. Se deben tomar dos cápsulas diarias, se pueden tomar juntas o separadas en dos tomas. Es preferible su ingesta con el estómago lleno, ya que la presencia de otros alimentos mejora la absorción del omega 3. Contiene en su formulación lecitina de soja y aceite de pescado, por lo que está contraindicado en personas sensibles o alérgicas a estos ingredientes. No contiene gluten, sacarosa o lactosa. Y recuerda, si quieres comprar Seidi Fertil está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace directo al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!